Que seguro siempre se acaba su saldo Le voy a dar un consejillo, permítame por favor Hola Capi Oye, ya conoces los nuevos planes de AT&T Unidos con Todo Que incluyen los mejores smartphones ¿Y de qué trata eso, Guerrero? Mira, al contratar el plan AT&T Unidos con Todo Tienes minutos y mensajes ilimitados con cualquier compañía en México, Estados Unidos y Canadá Obvio, también con la comunidad extendida AT&T Que cuenta con más de 130 millones de usuarios, mi Luquini Explícate bien, Guerrero, por favor Mira, el plan también incluye 4.2 gigas para navegar, redes sociales y radio flip ilimitado Incluso puedes disfrutar de megas, minutos, mensajes y redes sociales Sin pagar roaming en Estados Unidos y Canadá Todo solo por 499 pesos, mi Luquini ¿En serio? ¿Todo eso por 499 al mes? Así es, mi estimado, yo que tuve escapado a una tienda en Nextel o Usacel Para conocer más de estos increíbles planes Que son los más sorprendentes y transparentes de México, mi Luquini Este, Guerrero, ¿crees que puedas conseguirme uno? Es que yo sigo en Playa Alta Eh, ah, este, sí, claro, aquí te lo guardo Ay, ese Luquini tan confianzudo y enredado, caray No olviden que Nextel y Usacel unidos somos mejores Unidos somos AT&T Ay, se me olvidó decirle que checara los términos y condiciones en att.com.mx Ahorita le marco otra vez Continuamos en La Resolana Ay, qué maldito